Para bailar la bamba, para bailar la bamba Te necesito una hoja de gracia Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Es que me niego a perderte A más nunca verte, me niego a... No queda ni bachas, yo no respeto a la cacha Con las más bellas muchachas, al rujo siempre lo guayas Nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así A mí borra las fotos que tomamos ayer Sin ropa en el motel, con las luces Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezcas Te quiero recuperar Ven, sálvame de eso Tengo necesidades de mendigar amistades Mala el corazón Mala soy El que quererte quiere como noviezo Bajo perfil el chaval Ni se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y yo no, ni ella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Abrándola Abrándome muy fuerte, amor Manténme hacia tu lado Besar al amor Besar al amor If you wanna turn it on If you wanna turn it on Ay, cariño Ay, cariño Él es como un dios Ella es como una virgen Yo como actor Fui pésimo Fui pésimo Tú como actriz A veces creo oír Que me necesitas Moviendo bien el aire Everywhere Me han de mirar Con unos te Ven, regresa por favor Ya no quieras Que lo nuestro Se quede nuestro Si Para enamorarme ahora El amor Sin ti Que lo estás ¿Cuándo te veré otra vez Mi vida ¿Cuándo?